Se habla muchísimo de la menopausia pero qué sucede cuando el hombre llega a esa edad en donde decide que necesita un auto deportivo nuevo o una motocicleta o de repente se pinta el cabello o quiere estar en la línea haciendo ejercicio eso se le conoce como andropausia y lo que sucede es que cuando el hombre ya llega a los 45 años 50 años el nivel de testosterona en su cuerpo disminuye esto puede causar algunos síntomas puede causar cansancio puede causar fatiga puede causar una disminución en la masa muscular puede causar anemia y puede causar hasta desórdenes del sueño o inclusive hasta la depresión lo vemos en los comerciales en televisión en donde están siempre anunciando estos suplementos de testosterona y para hombres que tienen estos síntomas esto puede ser una una vía que les pueda ayudar obviamente discutiéndolo con su médico pero ahora estén pendientes si usted recibe un suplemento de testosterona es importante que se asegure de que su salud de su próstata está bien porque cuando usted se inyecta con testosterona o usa alguno de los gels lo que puede suceder es que la próstata se está activando también y si un hombre tiene cáncer de próstata sin saberlo el suplemento de testosterona puede acelerar la enfermedad así que es bien importante que antes de que tome la decisión verifique con su médico se haga sus estudios con el urólogo sus estudios de psa para asegurarse de que puede utilizar este suplemento de testosterona de una manera segura si tiene algún tipo de pregunta me la puede enviar cualquier pregunta a mi cuenta de twitter arroba de r juan jr y si quiere ver más de nuestros vídeos de salud puede ir a univision noticias puntocom univision noticias puntocom